14 de mayo, hoy hace 8 años, hace 8 años, hace 8 años que el grupo de R-Way se presentó por primera vez en Ideas del Sur, en el show de prensa, para la chocotorta, la chocobola y las fritas, porque te hago el que vivir. Porque hoy, 14 de mayo es el cumpleaños de Manuela, de mi hijita, y yo el día ese del show de Ideas del Sur, es el show que nos fui corriendo al cumple de la gorda, que ese día cumplía 8 años. ¿Y él cumple 16? Y 8 más 8, generalmente, era 16, así que, bueno, bueno, los chicos crecen. Los chicos crecen, 14 de mayo del año 2010, ¡ojo! Gracias por ver el video.